Chile califica como error de buena fe la construcción de parte de base militar argentina en territorio de Magallanes. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Claveren, calificó como un error de buena fe que la Armada Argentina edificara una parte del puesto de vigilancia y control del tránsito marítimo Ito I, más de 3 metros al interior del territorio nacional de Chile, en el Cabo del Espíritu Santo, Isla Grande de Tierra del Fuego, región de Magallanes y Antártica chilena. Las instalaciones fueron inauguradas en abril y parte de los paneles solares se encuentran levantados en Chile, motivo por el cual el país reclamó formalmente a la Argentina. El embajador de Argentina en Santiago, Jorge Faurué, reconoció este error y afirmó que no pueden ser movidos en este momento y que van a tener que esperar hasta el verano. De esta manera, suavizando el asunto, para mi parecer. El ministro chileno se refirió a la construcción de este puesto durante la gira del presidente Boric a Europa y afirmó que nosotros estábamos informados de esta situación. A su vez, la Dirección de Fronteras y Límites rápidamente comprobó en el terreno el error que se había cometido por la empresa argentina que hizo la instalación, afirmando de esta manera al ministro. También expresaba que tienen una frontera muy extensa con Argentina y que esto no es un hecho absolutamente excepcional, que a veces se pueden producir este tipo de errores y que cree que se trata de un error, obviamente, de buena fe. Y como corresponde, se le hicieron presente al gobierno argentino por los canales que corresponden. El ministro indicó que gran parte de la instalación, obviamente, está en territorio argentino y una porción reducida quedó en territorio chileno, que hay que corregir y van a ver la forma más efectiva de hacerlo. En cuanto a esto se efectúe en el verano, van a evaluar la situación de acuerdo a las condiciones del terreno y también las condiciones meteorológicas. A pesar de que el gobierno de Chile trata de bajar el perfil de este tema, esto complica nuevamente las relaciones en esta zona, previamente, donde Argentina en 2020, en la ley 27.557, extiende sus límites marinos más allá de las 200 millas. Chile publicó en 2021 la actualización de la carta náutica número 8, que determinó el límite exterior de la plataforma continental de 200 millas. Desde Punta Puba, en la región de los lagos, a Isla Dios Ramírez, en la región de Magallanes y Antártica chilena. De esta manera, Argentina emitió un comunicado un día después, acusando a Chile de intentar apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos. Espacio marítimo que forma parte del patrimonio común de la humanidad, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ese país recalcó que el límite exterior de su plataforma está fijada por la ley, es decir, Argentina, a partir de 2020, la cual recoge la presentación que efectuó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental y que se ajusta al Tratado de Paz de 1984, asegurando que esta fue aprobada por dicha comisión sin objeciones por parte de Chile. Sin embargo, Chile sí formuló una nota verbal a Argentina, reiterando que ese tratado limítrofe es inoponible por no ajustarse a los tratados vigentes. En esta situación, Chile envió en agosto de 2021 a la Argentina una carta de protesta. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Y si quieren apoyar al canal, tenemos las membresías activadas. Les gustaría mandar un saludo especial al miembro VIP, Enzo Polimodio. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.